Así que se duerme bien tarde Si Y las hermanas que dicen, bien contentas No, pues es que lo adoran Lo adoran Denise y Gaby, luego le echo el grito a Gaby Es la que más, la más chica, me lo trata más, me cambia más Y en su papá donde anda En su papá está en Mazatán Un saludo para Mazatlán, para todas las personas, a todas las familias En Mazatlán Sí, oye, platícanos acerca de En esta experiencia que te ha tocado vivir Esta experiencia como madre También te ha tocado vivir otras experiencias de otras señoras, ¿verdad? Sí, desgraciadamente Hay muchos niños con discapacidades Me han tocado casos que Dios en mi vida Es muy Es muy fuerte No, es peor Tengo muchas amigas de otras ciudades Que llevan a sus niños a Teletón Y pues yo veo a veces a mi niño y digo Bueno, mi niño está muy bien A comparación de otro chiquillo Pero igual ellos Los niños estos tienen problemas Que mi niño no tiene Y dice, pues los niños comen muy bien Más que yo muy bien Pero pues no Tienen otros Tienen otros problemas Son muy diferentes Muy diferentes Y por ejemplo Hay niños que ya empiezan a caminar Que ya caminan Y no se les ve muy bien Su carita Se les distorsiona Su gesto Entonces pues Pues también hay que echarles la mano Cuando se requieren Y lo más importante Entrelazar corazones por todo México Pues para que Poder ayudarlos a todos Y lo más importante Que hay en los moches Pues poder ayudar a nuestras Familias de aquellos moches Que lo requieren Sí, pues eso yo les pido Que se pongan una mano En el corazón Que vean por todos No nada más por mi niño Porque hay muchos niños Con discapacidad Y les Un llamado a todos A los padres Que tengan a sus niños Completamente sanos Cuídenlos mucho Aménlos Díganles cuánto los quieren Que eso es lo importante Gracias Muchas gracias Ánimo Un abrazo para ti Muchas gracias Échale muchas ganas Ahí estamos Echándole Con Luisito Que nos ha dado Muchas satisfacciones Es un luchador Es un ganador Desde Chiquititito Porque nos ha dado Una lección de vida Muy grande Se puede Estar echando ganas A la vida Cuando nosotros Cuando me ve Y me siente Porque él Siente todo lo que Sí, ahorita Vemos que te buscaba La mano Sí Muchos hijos De verdad No le tomaron El me Él va con su Conristo Él me Me levanta La noche Es un muy buen Niño Y pues Que no voy a hacer Por él Me lo da Me deja Me deja Me deja Me deja Estar bien Con mi hija Para un día Para un día En mi casa Estamos luchando Para sacar Venga En mi propia Portugía Pues ánimo Vamos a luchar juntos Muchas gracias Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver